Guantanabera, Guajira, Guantanabera Guantanabera, Guajira, Guantanabera En el Leopardo Cabrillo, en su montereño se romparon, en el Leopardo Cabrillo, en su montereño se romparon, yo recomiendo que el Leopardo, porque el Leopardo Cabrillo, que el Leopardo Cabrillo, se romparon, yo recomiendo que el Leopardo Cabrillo, en su montan вами, Yo quiero cuando me muera, sin patriarca, con su amor. Yo quiero cuando me muera, sin patriarca, con su amor. En el grito, con tu amor, me floreció una bandera. Guantanamera, guantanamera. 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 Soy un rapaz, yo soy un hombre, pero En donde creer, se la canto Y a quien te morir me entiendo En donde creer, se la canto Guantanamera, guagira, guantanamera Cántalo de nuevo Guantanamera, guagira, guantanamera Se fue muchacho Guantanamera Guagira, guantanamera